Bien, finalmente, para la actividad de este viernes, se va a realizar el diagrama de flechas o diagrama de flujo. Dentro de un diagrama de flechas, las actividades se representan, o más bien las actividades representan el trabajo necesario para pasar de un acontecimiento al siguiente, de una actividad a otra. Se presenta, o se representa en forma de red, las secuencias lógicas de las actividades necesarias para resolver un problema, desarrollar un proyecto, etcétera, etcétera. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, por ejemplo, este es el proceso que se realiza en una empresa determinada para la aprobación de un nuevo producto. Bien, entonces tenemos la aprobación de un nuevo producto, la finalización del diseño, la fabricación y test de prototipo, el estudio y planificación de la publicidad, el plan de ventas, la preparación para la fabricación y el lanzamiento del producto. Es decir, una vez aprobado, se pasa a las siguientes actividades hasta que llegamos al lanzamiento del producto. Esta sería una serie de actividades, pero que no necesariamente se realizan en esta secuencia. Por lo tanto, se realiza un diagrama de flechas donde representamos la secuencia lógica. Aquí simplemente están indicados el número de la actividad. Entonces, primero realizamos la actividad 1, después en paralelo pasamos a la 2 a la 4, de la 2 pasamos a la 3, de la 4 pasamos a la 5, de la 3 pasamos a la 6 y a la 5, y finalmente, tanto de la 6 como de la 5 pasamos a la 7. De alguna forma, este diagrama representa una secuencia donde en cada una de las actividades tenemos que reconocer cuáles son las actividades antecesoras y predecesoras. Cuáles se realizan antes, cuáles se realizan después, para darle una secuencia. Y de ahí el nombre de diagrama de flechas. No simplemente es un flujo directo, sino que hay flujos paralelos. Esta última herramienta es una herramienta muy sencilla, la explicación no requiere de más tiempo. Y ahora lo que sigue es la realización de la actividad, que ahí sí les va a tomar un poquito más de tiempo, porque hay que definir esta secuencia. Normalmente se recomienda que no solo pongamos dos números, sino también indicamos cada una de las actividades, para que no tengamos que estar brincando de un diagrama a un algoritmo, para poder tener sentido en lo que se está realizando. Muy bien, jóvenes. Mucho éxito con la actividad. Y ahora sí, espero que no haya ningún problema para que nos veamos el próximo lunes. Éxito, jóvenes. ¡Gracias!